¡Hey! ¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy os voy a traer un plan de energía que os va a venir muy bien a muchos de vosotros Ya que muchas veces me preguntáis cuál es el que usan Y que seguramente muchos de vosotros no conozcáis este plan de energía Que seguramente ya sabéis que muchos sistemas operativos traen su propio plan de energía y demás Y hay gente también que traen un pack en sus planes de energía para que los escutes y demás Y bueno, yo tengo uno que hay que activarlo mediante CMD Que es este de aquí Y es el que os voy a enseñar en este vídeo para que os vaya mucho mejor el rendimiento Y que aparte de eso también tenéis que tener en cuenta varias cosas Si eres, por así decirlo, una persona que os soporta Pero bueno, no me arroyo mucho más Vamos a ir al escritorio y os voy a enseñar cómo se habilita mediante CMD Que solo tenéis que usar un código Y aparte de eso, bueno, os voy a decir si deberíais usarlo o no Ya que para los de PC, en plan, para los que tenemos un PC de mesa Nos va a venir muy bien Pero si tenéis un portátil seguramente tengáis que pesarlo dos veces Ya que seguramente os vaya a perjudicar Pero bueno, vamos a ello y empezamos con el vídeo Ya sabéis que sabéis muchísimo si os suscribís Y dejáis vuestro comentario ahí abajo Así que empezamos Vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio Y esto es bastante sencillo Y bueno, seguramente muchos de vosotros os va a venir esto así Seguramente con un par de plan de energía Que sería el balanceado Y el otro que sería el de High Performance Que sería el de máximo rendimiento Y aparte a mí me salen estos Porque también como tengo un sistema operativo Customizado, que es este de aquí DGOS Me vienen también planes de energía Ya con este sistema operativo Pero yo aquí Yo os quería enseñar Era que activéis este de aquí Que es uno que solamente muchos de vosotros Podéis activarlo si tenéis un Windows normal y demás Y así os va a ayudar a mejorar el rendimiento Como ponen aquí mismo Y esto es de Windows O sea, es del propio Windows No es de otros planes de energía Que tenéis que darle doble clic A archivos que nos dejan Para que nos descarguemos y demás Para que se habiliten Esto es algo que nos viene con Windows Pero claro, obviamente tenemos que habilitarlo Pero bueno, esto es algo bastante sencillo de hacer Y lo primero que tenemos que hacer Sería irnos aquí A darle a la tabla de Windows Vamos a poner CMD Y esto sí o sí tenemos que abrirlo como administrador Para que tengamos Por si hiciera todos los privilegios Del PC Y que se pueda hacer Si no, entonces esto luego no se modificará Y luego os voy a dejar en mi Discord Que os voy a dejar en la sección de descargas Os voy a dejar este comando Que es el que tenéis que poner aquí Para que se pueda habilitar Lo único que tenéis que hacer será Uniros a mi Discord Tenéis que verificaros Que es muy sencillo de verificarse Para que luego os salgan todas estas opciones De aquí En plan, todas estas pestañitas Que es cuando la gente luego pregunta dudas Y demás Y ya estaría Os unís Os verificáis Y luego os metéis a la pestaña de descargas Lo copiáis Y esto tienes que venir aquí Al CMD Lo copiáis y lo pegáis Le dais a Enter Y esto prácticamente ya es Luego de eso solo tenéis que reiniciar el PC Que es algo que os recomiendo bastante Que reiniciéis el PC Y ya tendríais aquí el plan de energía nuevo Que es el Ultimate Performance Que es el que yo recomendaría A día de hoy Que oséis Que como ya he dicho Es algo que nos viene con Windows Y creo yo que mejor Que algo que nos viene con Windows Que es por así decirlo Certificado por ellos Que habilitemos Entonces yo por eso Os recomiendo esto Pero eso sí Tienes que tener en cuenta una cosa Y es que si tenéis un portátil Esto por así decirlo Al darnos un mejor rendimiento en el PC Va a hacer que se os gaste la batería Mucho más rápido Entonces Seguramente tengáis que tener A lo mejor el cargador Conectado todo el rato al PC Y no sé si eso es bueno En principio Porque luego claro Tener el cargador del portátil Todo el rato ahí en el PC No es bueno Porque luego lo desgasta la batería Y todo ese rollo Así que bueno En principio Los portátiles no son para jugar En principio Sí está bien Pero claro Tiene sus limitaciones Dentro de lo que cabe Pero bueno Lo que yo diría sería eso Si tenéis un portátil Pues mirad Si lo vais a utilizar Haceros una idea De si os va bajando mucho La batería del portátil o no Porque cada PC obviamente Reacciona de una manera Distinta Pero eso ya sería Lo que tenemos Un PC de mesa Eso nos da un poco igual Porque El PC sí o sí Va a estar siempre encendido Y A no ser que quites el cable Que lo veo algo raro Que quites el cable No se va a pagar Entonces Eso sería lo que tenéis que tener en cuenta En PC de mesa sin problemas Y en un portátil Pues tenéis que tener en cuenta eso De que seguramente Al daros un mejor rendimiento Por así decirlo La batería del portátil Se os vaya más rápido Es algo que tenéis que tener en cuenta Pero solo sería eso Ya por lo demás Yo lo he estado probando y demás Y creo yo que es el que voy a usar Y el que os recomendaría que uséis Ya que es algo de Windows Que nos viene Entonces Eso sería todo Yo espero que os haya servido este vídeo Que luego en los comentarios me dejéis Si os ha servido o no Y qué planta de energía observáis antes Para así pues Leeros un poco y demás Y si tenéis cualquier duda Me lo dejáis en los comentarios Ya sabéis que os agradece muchísimo Si os usáis mi código parcero de la tienda Si os suscribís Y Activa las notificaciones Porque os voy a traer más vídeos Que como ya es casi fin de año Pensé en subir un vídeo diario Hasta que acaba el año Para ver cómo acaba el canal Que quiero llegar a los demás Que ya queda muy poco Quedan ya apenas 1.000 suscriptores Para llegar a los 10.000 Que es una meta que quería llegar Así que voy a hacer lo posible Por conseguirlo Así que Si queréis suscribiros y demás Os agradezco muchísimo Así que no me enrollo más Os agradezco muchísimo Os habéis visto este vídeo entero Y nos vemos en el siguiente chavales Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!